En este video veremos como instalar Microsoft SQL Server 2017 para Cento 7 Lo primero que vamos a hacer es eclear su Y a continuación proporcionaremos el link de descarga para los paquetes de configuración del Microsoft SQL Server para Cento 7 Damos Enter Y termino de descargar estos paquetes Vamos a eclear lo siguiente Yung Install Menos Y Yung 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 Microsoft SQL Seller Enter Empieza a descargar los paquetes El tamaño de los paquetes es un poquito alto Son cuatro paquetes El primero mide 52 KB Es decir, ya termino de descargarlos El segundo mide 131 KB El tercero mide 2.4 KB Y el tercero es el último que es el más grande Se va a tardar alrededor de 2 minutos en descargar Ahorita ya lleva un 24% de descarga Con una velocidad de transferencia de 1.1 1.2 Mbps Por segundo Esperemos que No tarde demasiado la descarga El paquete de instalación de Microsoft SQL Server Viene en multilinguaje Vamos a escoger Lenguaje español Y de las versiones que descarga De SQL Server Vamos a escoger La Express Edition Que sería La gratuita La que no hay que pagar por ella Este Las otras Las otras versiones Si son Si son de pago En las versiones anteriores de Microsoft SQL Server Una de las características que tenía La Versión libre La Express Edition Permitía Crear Base de datos Hasta de 10 Gb Entonces Si Y todas las demás funciones Este Están Completamente funcionales Como las versiones de pago La diferencia es esa Que no podemos Realizar Bases de datos Más Más De más tamaño Que de 10 Gb Entonces Para Los efectos Que Estamos Esperando Realizar Con Con Este servidor De base de datos Pues es suficiente 10 Gb Ya termino de descargar En este momento está Haciendo los procesos necesarios Para Para La La instalación De Microsoft SQL Server En nuestro Servidor 107 Después de que termine De instalar Vamos a ejecutar Un Archivo De configuración En este momento Ya termino de De Ejecutar De Ejecutar La instalación Vamos a Ejecutar Un comando Que es el que Aquí nos está diciendo Ejecutar El Ejecutar MS SQL Guión Conf Con la opción C.Doc Entonces Lo que vamos a hacer Le damos enter Aquí ya nos está proporcionando Algunas Algunas versiones Esta es la versión De evaluación Que es Libre y tiene un límite de 180 días está la versión desarrollador que también es libre que no tiene derechos de producción, la express que es la que vamos a ejecutar que es la libre, está también la web que es de pago, la standard también es de pago, la enterprise es de pago y ya está la enterprise core también es de pago, entonces vamos a elegir la número 3 que sería la gratuita y vamos que si aceptamos la licencia aquí vamos a estar pidiendo que usamos un idioma vamos a escoger español y en la opción 3 vamos a proporcionar una contraseña al administrador de Microsoft SQL Server aquí si tenemos tenemos que poner una una contraseña más compleja que que en otras bases de datos ya que si la seguridad aquí no nos permite usar contraseñas este débiles entonces vamos a poner una contraseña como que incluya caracteres especiales y números vamos a escribir asterisco master diagonal 2018 asterisco vamos a repetir la contraseña asterisco master diagonal 2018 asterisco y en este momento está terminando de configurar ahí nos está indicando que la nueva edición es express edition nos está indicando también que la versión de Microsoft SQL Server ya está se está ejecutando para lo cual vamos a ejecutar el comando system ctl status status microsoft sql yo server y ahí tenemos ya el status del servidor ahí nos está indicando que está activo y que está corriendo las letras veros nos lo están diciendo ya está instalado la 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 versión de Microsoft SQL Server 2017 para acentos con su versión free ahora lo que vamos a hacer es configurar el firewall para configurar el firewall simplemente vamos a ejecutar el comando ya copia que es firewall guión cmd espacio guión guión son igual a public ahí estamos definiendo cual es la zona que estamos usando y después usamos la opción ad port que sería agregar puerto 1433 dcp y le estamos poniendo que sea permanente si no ponemos permanente lo que va a ocurrir que al reiniciar o al apagar y volver a iniciar el servidor esta configuración no va a quedar guardada y por lo tanto tenemos que volverla a ejecutar con la opción permanente ya lo hacemos permanente esta configuración le damos enter este vamos a reiniciar el el firewall vamos a apetirar firewall guión firewall guión cmd reglo y nos está indicando que no reconoce me faltó un guión ahí vamos a ponerle el guión que me faltó y también está me está diciendo que que no reconoce esa esa configuración es doble guión no es un solo guión son dos guiones vamos y ya lo ya lo acepto este con esto ya tendríamos acceso al al servidor de forma remota lo vamos a comprobar y vamos a abrir Microsoft SQL Server Management Studio versión 17 este la la dirección IP de nuestro servidor CentOS es 192.168 aquí la tenemos aquí vamos a ponerle la dirección IP del servidor CentOS y aquí la contraseña del usuario SA que es el usuario administrado vamos a poner asterisco master diagonal 2018 asterisco y le vamos a dar conectar y ya entró a nuestro servidor ya estamos navegando en las bases de datos principales por default de Microsoft SQL Server con esto terminamos esta configuración sería todo por el momento que no 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 no